Gracias por la asistencia, el tiempo que están dando. Sí, la intro, mi nombre es Miguel Ángel Morales, trabajo acá en Red Hat México, en este momento en el DF. Igualmente tenemos, es importante mencionar que tenemos oficinas en Monterrey y en Guadalajara. Llevamos aproximadamente 6 años presencia aquí en México. Entonces seguimos creciendo esa expansión en la República Mexicana. Veo en el chat que la asistencia es de varias partes, de Campeche, de Hidalgo. Entonces sepan que hay presencia en el país. Y bueno, escuchar todos los proyectos, cómo trabajamos en Red Hat. Yo creo que es muy importante darles a conocer la forma en que trabajamos, cómo nos diferenciamos de otras empresas que si bien son grandes y llevan muchísimo tiempo en la industria, saber que lo estamos haciendo distinto porque las generaciones han cambiado, porque trabajamos de manera distinta y porque en México sí trabajamos de una manera mucho más amable, de una forma distinta a la que tradicionalmente estamos acostumbrados, en la industria de sistemas y de informática, por así decirlo. Entonces, en este momento les estoy compartiendo mi pantalla. La presentación que yo les voy a mostrar la pueden visitar todos ustedes. De hecho, algunos de ustedes posiblemente hayan trabajado con la herramienta de OpenShift, que más adelante hablaré de la misma. Ustedes pueden entrar directamente a esta URL. URL es abierta completamente para que ustedes puedan revisar. Si bien no son todas las herramientas que tenemos en Red Hat por parte de Middleware, tenemos muchas otras acerca de storage, de sistema operativo, de virtualización, etc. Estas son las principales acerca de Middleware. Entonces, aquí este es un trabajo propio en el que yo voy subiendo mis presentaciones acerca de los productos. Entonces, también los invito, aprovechando que está en este sitio de OpenShift, que trabajen de manera experimental, que conozcan lo que es la herramienta de OpenShift, que es el PAS, que puedan montar aplicaciones sobre ella, que conozcan qué más pueden hacer directamente en una plataforma en la nube. Nube pública, nube híbrida, privada. Se puede trabajar de cualquier forma en esta parte. Entonces, el día de hoy, la presentación es Red Hat Overview, y la presentación es el Open Source Way. Entonces, mis datos de correo, mi correo electrónico es mmorales.redhat.com. Por supuesto, si ustedes desean más detalle, un contacto ya directo conmigo, con la empresa, para conocer más a fondo las herramientas, propuestas económicas, de proyectos, etc. Pues estaré más que feliz de recibir esos correos y, obviamente, darles el seguimiento que se merecen. Entonces, bueno, quisiera empezar con una cita de Jim Whitehorse, que es el presidente, el CEO de Red Hat, a nivel mundial, no solo México, que es una sola organización, no puede predecir el futuro del TI, pero una coalición de todas nosotras sí puede hacerlo. Entonces, esto habla de la comunidad, que es un principio básico de Red Hat, la comunidad, la colaboración que nosotros hacemos, para ir definiendo o encaminando cómo se construye la industria del TI en el futuro, o en el presente también, pero definir los caminos que hay que seguir hacia el futuro. Entonces, un breve video acerca de un blueprint, yo le llamo, acerca de lo que es Red Hat, lo que hemos trabajado acá en México. Digo, por cuestiones de red, voy a reproducir el video directamente. Acá puedo ver que sí lo están viendo. Entonces, vamos a comenzar con este video. Espero que puedan escucharlo. El impulso de la innovación llega cuando conectas las ideas de quienes crearon antes que tú. Y estamos conectándonos más cada día, a través de las redes sociales y medios de comunicación que nos unen a la gente y a las ideas alrededor del mundo. Debido a esas conexiones, cada uno de nosotros está constantemente más inmerso en más información que cualquier otra generación previa, habilitando colaboración más rápida y porosa que la que nadie haya tenido antes. Todos los descubrimientos actuales son realmente un acercador. Las soluciones propietarias y restringidas por proveedores son enemigas del crecimiento. La fuerza y la flexibilidad vienen de la innovación abierta. Juntos con nuestro amplio ecosistema de socios globales, Red Hat conecta adictamente a los clientes a una fuente renovable de creación de valor y también unos con otros. Ofrecemos eficiencia y costo-efectividad a través de tecnologías de la información confiables que son más fuertes debido a ese ecosistema. La inspiración es únicamente un préstamo que pagas cuando estableces una conexión con el siguiente innovador en la cadena, no solo en software, sino en todos los aspectos del negocio. Dados los valores de interoperabilidad de nuestro ecosistema, Allianz fue libre de acercar diferentes importantes plataformas de aseguradoras de todo el mundo en una sola. Cuando Cornel necesitó una solución de almacenamiento que pudiera crecer junto con sus programas críticos de investigación, se acercaron al enfoque comunitario de innovación usado por Red Hat Storage. Ya que Red Hat, nuestros socios y la comunidad global pasaron más de una década peleando por estándares abiertos, Sprint es capaz de pasar menos tiempo manteniendo la operación y más moviendo su negocio hacia el futuro. Lo que uno de nuestros clientes necesita hoy, otros lo necesitarán mañana. Y lo que la compañía necesita hoy podría ayudarte a cambiar tu negocio o tu industria o el mundo. Las mejores ideas de hoy son el producto de las mejores ideas de ayer. Las comunidades globales de Red Hat conectan esas mejores ideas para crear aún mejor tecnología, tecnología que podrías aún no saber que necesitas. Todo esto comienza con comunidades, desarrolladores y usuarios, gobiernos, escuelas y hospitales, pequeños negocios y las 500 empresas de Fortune, clientes, socios, ¿y tú? Creando mejores conexiones para crear mejores innovaciones, para crear un mejor mundo. Juntos. Bueno, perdón. Entonces, una parte fundamental de lo que es Red Hat son las comunidades y proyectos open source, que es algo que nos define desde la fundación de Red Hat. No solo existen los proyectos que son de código abierto, que se refiere a que todo el que está interesado puede aportar líneas de código, ideas, nuevos features acerca de un nuevo proyecto o ideas. Es muy amplio lo que es lo que abarca el open source. Seguramente ustedes conocen algunos proyectos, incluso han trabajado, o otros incluso tienen en producción, sistemas productivos, estos proyectos de código abierto. Los más conocidos, o el más conocido yo creo que, diría que es Fedora, la parte del sistema operativo, que es el que más se utiliza. Centos, por supuesto, también es la otra opción, que es la que, bueno, tenemos la parte de RPM, es muy común encontrar estas dos ofertas de operativo, pero se conocen todavía como proyectos de código abierto, por mencionar algunos. La comunidad que les platicaba de JBoss, que es la primera que aparece en esta parte, ustedes pueden ingresar directamente a esa comunidad y se pueden encontrar muchísimos proyectos, insisto en el nombre, en ese momento son proyectos como el JBoss Application Server, o en ese momento renombrado como el Walfly, muchos otros que en la siguiente lámina les muestro. En este punto se conocen como proyectos, ¿por qué? Porque no ha pasado, no podemos confiar plenamente en que esté listo para un ambiente productivo, tiene que pasar precisamente por una, por varias certificaciones, un proceso que se le conoce como hardening, que es ya sea certificaciones hacia distintas bases de datos, por supuesto no nos cerramos nada más a solo proyectos y solo cosas open source, sabemos que en el mercado, pues existen muchos otros competidores, en los que hay que interactuar, hablábamos de un ecosistema de la industria, pues hay que interactuar con todos ellos, entonces estas certificaciones, lo que se trata es poder asegurar que puedan trabajar nuestras herramientas directamente con los competidores y obviamente con proyectos abiertos. Por mencionar un ejemplo, certificar que nuestro servidor de aplicaciones, por ejemplo, pueda trabajar con bases de datos de tipo Oracle, de tipo Postgres, MySQL, MariaDB, etcétera, ¿no? Entonces, esta parte de pasar los proyectos open source, tomarlos y hacer este trabajo de certificación, de hardening, de calidad, después, bueno, posteriormente presentarlo como producto, que es lo que hacemos en Red Hat, ¿no? Lo que se hace precisamente ya como producto, que es lo que ven hasta la derecha, Red Hat Middleware, que es básicamente es mi especialidad, la parte de Middleware, obviamente hay otras, muchas otras ramas más adelante les muestro como mobile, como virtualización, de OpenStack, de Storage, CloudForms, etcétera, que es importante mencionarlas, pero, bueno, todos los proyectos que son código abierto pasan precisamente este proceso, que es la diferencia entre el proyecto y el producto como tal. Entonces, siguiendo la parte de los proyectos de Open Source, trabajamos con MongoDB, Big Data, Wordpress, KVM, que seguramente lo han escuchado o han trabajado incluso máquinas virtuales en ella, PHP, todo un ecosistema que seguramente conocen todos ustedes, seguramente conocen incluso más que lo que yo les pueda decir, JIT, NGX, etcétera, esta parte de esta comunidad Open Source, muchas veces la experiencia nos dice con los clientes que hemos trabajado se quedan precisamente con esa parte comunitaria, le decimos. La diferencia o lo que aporta Red Hat, Red Hat mundial, en este caso Red Hat México, es la parte de soporte. En el caso de que algún, por ejemplo, un Tomcat que falle, básicamente hacia foros que todos lo hacemos obviamente, nos vamos hacia foros con las personas conocidas, no hay como tal una empresa que nos pueda apoyar en un entorno productivo, ¿sabes qué? Se cayó el entorno, estoy perdiendo valioso, ya sea costo, tiempo, etcétera, necesito que alguien me respalde y es cuando se vuelve interesante la parte de Enterprise o Cobra Sentido que nosotros ofrecemos esa parte de soporte a través de la suscripción del producto, ¿no? Entonces, bueno, ese es el proceso del producto, les decía acerca del millón, de los muchísimos proyectos que existen, que es cómo estabilizamos, se participa, se mete código, aportaciones, nuevos features, lo que se hace es estabilizar todos ellos con distintas configuraciones o hardening, ¿no? Y hasta abajo les muestro algunos sponsors que tenemos y partners, AMD, IBM, CA, Tipco, etcétera, con quienes hemos hecho alianzas en varios proyectos bastante interesantes y que hemos finalmente demostrado, demostrado que es yo creo que un gran cambio de paradigma que es el que tiene el open source, este cambio de decir también que si les competimos con los sistemas que tradicionalmente conocen y demostramos que somos inclusive mejores que ellos, ¿no? A nivel técnico, a nivel comercial, que sepan que hay una, que el open source puede dar esa batalla, que no se queda nada más en el paradigma de que es inseguro, de que porque es abierto todo el mundo le puede meter mano y por eso no lo meten en sistemas productivos, son paradigmas que al día de hoy nos enfrentamos a diario, pero que es importante hacer batalla, ¿no? Ir en comunidades, hacer presencia, por ejemplo, en este caso, en este webinar en varios grupos abiertos, ya sea a nivel de universidad, como los grupos usuarios, software libre, que algunos, en algunos estados tienen bastante apoyo, es hacer todo este trabajo, ¿no? Para demostrar esa parte y obviamente generar la confianza en el open source. Entonces, en la parte de hasta abajo les muestro también algunas referencias con quienes hemos trabajado, ya sea a nivel mundial o nivel México, también más adelante les muestro algunos, que ustedes puedan leer, ¿no? Y que sepan que hay casos de éxito, casos de referencia aquí en México que, bueno, con los que hemos trabajado, ¿no? Entonces, les platicaba también que no solo es un área, ¿no? En Red Hat es algo bastante pues grande, en el sentido hay muchas otras ramas les platicaba acerca del Red Hat J-Boss J-Boss Middleware, por ejemplo, que es en el que vemos pues las plataformas por ejemplo del servidor de aplicaciones, el ESV, el servidor de integración, de procesos de negocio, etcétera, que es bueno toda la parte de Middleware, ¿no? Muchos otros nos conocen principalmente por el Red Hat Enterprise Linux que ya lleva sus años y sigue creciendo, ahorita van por la versión 7.7.1 obviamente con miras ya hacia ponernos en temas de contenedores, en la nube, Docker, etcétera, que son temas que te hablan si acaso tuvieron su tiempo ahí como de auge o de moda que se les llama como los buzzwords, como que hay personas que todavía tienen sus reticencias, ¿no? a adoptar un esquema en la nube. Nosotros tenemos esa oferta, podemos orientarlos, podemos trabajar con ustedes para que puedan adoptar esos sistemas en la nube. Entonces, Red Hat Enterprise Linux abarca muchísimas otras líneas, desde el Workstation, el Server, ZapHANA, por ejemplo, Atomic Host que es orientado hacia la nube, el sistema operativo, etcétera, Red Hat Storage es básicamente enfocado hacia el storage de datos no estructurados, en este caso hay ofertas CEP y Gloucester que son las dos grandes líneas que es para almacenar objetos no estructurados, piensen ustedes un Televisa, un Netflix, algunas empresas que manejan contenidos nuevamente no estructurados no pueden utilizar sistemas tradicionales para almacenar toda esta información, de ir hacia una base de datos y que se guarde ahí, los tiempos y los costos finalmente los comen y buscan otras estrategias para poder almacenar estos objetos, entonces pueden almacenar desde, bueno, los casos de uso son media, por ejemplo, de otras empresas de medios, almacenar objetos como máquinas virtuales, grandes volúmenes de datos que es para usarlos como analíticos, etc. Necesitas otro enfoque distinto al de base de datos tradicional, SQL, otros tipos que ya conocemos y que no sirven en este caso. Es por eso que tenemos el Red Hat Storage, les platicaba las dos líneas principales, el CEF y el Gloucester, ¿no? Más adelante también lo puedo platicar. Por supuesto existen las Community Brands, les platicaba de Fedora, de JVOS Community, RDO, Gloucester, CEF, Origin, es la parte donde viene la innovación, que es nuestros productos que ofrecen algo nuevo, algo distinto y que están haciendo ruido en ese momento, pues finalmente los adoptamos para ponerlo, para pasarlo a otras líneas, ¿no? de Red Hat. Red Hat también acá ofrecemos el training y el consulting, consulting, perdón, training a los cursos de certificación. Aquí es es muy común saber que en el mercado existen N certificaciones de muchísimas herramientas, por ejemplo puedes encontrar dos mil personas o más, por supuesto, certificadas en una herramienta. En Red Hat las certificaciones aparte de que la verdad los cursos y el entrenamiento por parte de Red Hat es bastante completo en la industria son bastante evaluadas estas certificaciones. No es muy común poder encontrar a alguien que tenga estas certificaciones de Red Hat, son bastante completas y les platicaba una certificación en este momento de herramientas open source por parte de Red Hat pues vale muchísimo más o llama más la atención que tener las certificaciones en otras herramientas. no es muy común tener estas personas previamente certificadas por Red Hat y en este caso en Red Hat les platicaba pueden hacer exámenes acá en México en Monterrey en el que ustedes puedan aplicar estas certificaciones los cursos ya ahí tienen ahí sus variantes acerca hacia qué área quieres enfocarte hacia el sistema operativo hacia una herramienta de Midware hacia Storage etcétera entonces si pueden ver hay las certificaciones se conocen como el CIS Admin por ejemplo de ingeniero certificado sobre virtualización sobre seguridad etcétera entonces ya es ya es más que nada algo personal que ustedes quieran enfocarse para hacer esta especialización obviamente todos tenemos esas inquietudes esas áreas en las que queremos ser especialistas esa es la parte de Red Hat Training la parte de Red Hat Consulting acá se conoce como la parte de servicios para ofrecer desde un path por ejemplo acerca de cómo adoptar una herramienta hasta un servicio perdón de consultoría básicamente que es el hecho de que falle por ejemplo tu sistema en producción ¿sabes qué? si hay un incendio como se le conoce normalmente es un bomberazo que es muy común en la industria ¿sabes qué? mandamos a alguien para que identifique el problema lo resuelva y aplíquete una serie de recomendaciones para que no vuelva a pasar ese error por ejemplo entonces toda la parte de servicios es muy importante en Red Hat porque además en estos casos son quienes están más cercanos hacia el cliente y quienes ofrecen más confianza a través de ellos entonces lo pueden verificar con distintos casos que hemos tenido a través de ellos de nuestro personal de servicios podemos crecer profundizar más la relación con el cliente que tengan más confianza en nuestro trabajo y obviamente la parte técnica es aquí donde se ve realmente el valor que ofrece Red Hat para demostrar todo lo que les comentaba acerca del open source y obviamente de nuestras herramientas la parte olvidaba la parte de virtualización muchos conocen la parte de KBM han trabajado directamente o indirectamente también con otras herramientas de virtualización entonces en este caso también acá tenemos la parte certificada y empresarial de Red Hat por parte empresarial les platicaba el valor realmente que se ofrece es la parte de suscripción y bueno el soporte que tienen ese backup que tienen para sus sistemas ya productivos es lo que se refiere básicamente a la parte enterprise ese valor es el que tenemos para ustedes entonces en él en esta parte en esta rama pues sabemos que hay otras otros productos otros competidores aquí es muy común que descubran la contraparte en este momento de pues bueno tengo mi herramienta por decir un competidor de Windows ¿no? un Active Directory la pregunta es ¿habrá una una parte una contraparte open source? es muy muy seguramente que exista no es nuevo tenemos años trabajando con ellos y lo más importante es que hay clientes que han adoptado estas herramientas y que han demostrado bueno han confiado en nosotros ¿no? y debe aparecer también acá a la parte de mobile crear aplicaciones móviles en tu iOS en tu Android en tu Windows Phone directamente con una herramienta que en este caso todavía se le nombra como Fit Henry próximamente se le van a nombrar como MAP que es el Mobile Application Platform esta adquisición por parte de Red Hat ya lleva un poco más de un año entonces lo que se trata de esta herramienta es poder generar unas aplicaciones simples de manera mucho muy sencilla en tu teléfono ya sea como cliente final poder implementar una nueva estrategia en tu empresa en tu organización ¿sabes qué? para un evento por ejemplo necesitamos una aplicación móvil o ¿sabes qué? quiero otorgarle a mis empleados el acceso a mis sistemas a partir de su teléfono móvil ¿no? está creciendo de manera muy importante esta parte no solo en el mercado también aquí en México un caso que podría nombrarles de gobierno por ejemplo se imaginan ustedes los servicios públicos en el caso de que reportar baches reportar cualquier incidente público de hecho es el caso ¿no? iban los trabajadores en este caso con su teléfono ya no es un teléfono propio de la empresa iban con su propio teléfono en el que podían descargar esta aplicación hecha por ustedes reportar la reparación o sea reparar el bache antes y después ¿no? y ¿saben qué? reportar esta avenida en este punto con las coordenadas GPS ya ha sido reparada ¿no? otro caso se dio en el Reino Unido en el Reino Unido tenían una buena temporada de lluvias tenían inundaciones por todas partes entonces tenían que ir a reparar por parte de servicios públicos todos esos problemas lo que hicieron fue aplicar precisamente la parte de Fit Henry para reportar ¿sabes qué? en esta ubicación en estas coordenadas ya se reporta el problema identifica el siguiente y me lanzo para allá ¿no? entonces todas estas estrategias es pensar es aplicar algo distinto a lo que se aplica tradicionalmente ustedes ya tendrán su caso de uso dentro de su industria dentro de sus de sus trabajos de sus empresas organizaciones escuelas etcétera podrán aplicarla ¿no? entonces sepan que tenemos también esa oferta para que ustedes puedan crear de una manera muy sencilla estas aplicaciones móviles entonces pues como ven el escenario el digamos a le llamamos acá 10.000 pies es bastante extenso de lo que es Red Hat ustedes decidan ya en qué área especializarse o meterse más a detalle ¿no? entonces también se trata acerca la parte más conocida es la del sistema operativo que es del Red Hat Enterprise Linux muchas veces en este caso el sistema predominante del mercado pues sabemos que son son dos ¿no? es el Windows y Linux ¿no? y bueno hay una pequeña línea azul que son otros otros competidores obviamente esta les pongo la fuente que es IDC como parte bueno lo que hace es pues hacer estos estudios de mercado para saber hacia dónde vamos cómo estamos y hacia dónde va el mercado entonces dentro de esta parte del mercado de Linux sabemos que hay otras ofertas ¿no? de Linux en segundo lugar está SUSE SUSE está Canónica Lubuntu y bueno ya en estratos más segmentados están otros Linux está Oracle Linux también lo sabemos pero en el mercado somos el predominante ¿no? somos el líder en este escenario entonces también se habla ustedes seguramente lo conocen las contribuciones al kernel de Linux no somos como que la única empresa por supuesto no hay una sola persona que pueda hacer las contribuciones hacia el kernel hay muchísimas otras como Intel algunas son algunos son sponsors son partners nuestros a nivel mundial Intel Texas Instruments SUSE está también aportando por supuesto al kernel entonces vemos el escenario que es quienes están aportando más hacia este kernel y bueno nuevamente la fuente es de septiembre ¿no? 2013 entonces el tema de nosotros contribuir al kernel va intrínseco de quienes somos por supuesto la parte de temas colaborativos de comunidades es obviamente lo que nosotros hacemos también esta portabilidad acerca del Enterprise Linux muchos conocen la parte del sistema operativo meterlo en un ambiente físico o una caja física tenerlo ahí corriendo sepan que hay estas ofertas pueden montarlos por supuesto en ambientes virtuales y está certificado está plenamente respaldado por parte de Red Hat que ustedes puedan implementar el sistema operativo RHEL como se le conoce en ambientes virtuales y obviamente les platicaba es yo creo que estamos en tiempos todavía del del cloud como algo nuevo que se les presenta a los usuarios ustedes pueden meter el sistema operativo directamente en su nube pública o privada entonces esa portabilidad realmente se mapea durante todos los en todas las ramas de Red Hat no solo en el sistema operativo también para JVOS para el Midware para la parte de Mobile etcétera no es la única rama que puede llevarse hacia la nube entonces el sistema operativo da esa estabilidad esa certeza y esa flexibilidad por parte del sistema operativo que puedan implementarlo en otros ambientes no solo los tradicionales que les platicaba entonces hay muchos tabúes muchos paradigmas que hay que cambiar les platicaba el día de hoy seguimos peleando con todas esas ideas pero hemos ido trabajando ha ido permeando mucho la idea que queremos posicionar entonces si me parece importante también mencionarles la parte de contribuciones de Linux hacer hincapié que no somos el único que hacemos esas contribuciones y como es construido Linux entonces este video es del Linux Foundation que ustedes conozcan cómo se hace Linux 9 out of 10 of the world's supercomputers run Linux. Google, Twitter, Facebook, and Amazon are all powered by Linux. So, how is Linux developed to achieve all of this? Unlike other operating systems, like Windows or iOS, Linux is built collaboratively across companies, geographies, and markets, resulting in the largest collaborative development project in the history of computing. Just since 2005, about 8,000 developers from almost 800 companies have contributed to the Linux kernel. These contributions have resulted in 15 million lines of code, 1.5 million lines written in just the last couple of years. Consider that Homer's epic Iliad Palm is a mere 15,000 lines of text. The novel War and Peace? Just 560,000 words. But it's not just about the sheer number of lines of code. It's also about how quickly Linux is developed and released. For example, a major new kernel comes out every 2 to 3 months. Compare this to years for competing operating systems. This is made possible by a unique collaborative development process. When submitting code to the Linux kernel, developers break changes into individual units called patches. A patch describes the lines that need to be changed, added, or removed from the source code. Each patch can add a new feature, new support for a device, fix a problem, improve performance, or rework things to be more easily understood. Developers post their patches to the relevant mailing list, where other developers can reply with feedback. When the patch is closed to being release ready, it is accepted by a senior Linux kernel developer, or maintainer, who manages one or more of 100 different sections of the kernel. While this isn't a guarantee that it will go to the mainline, it's certainly a good sign. Here it gets an even more extensive evaluation. When the maintainer finishes their review, he or she will sign off on the patch, and send it on to Linux's creator. To have the ultimate authority on what is accepted into the next release, and what is not. Nearly 10,000 patches go into almost every new release. About 6 patches are applied to the kernel each hour. Linux's rate of development is simply unmasked. Today, Linux is dominating on mobile devices, in the enterprise, and web infrastructure, data centers, supercomputing, and more. What's next? Because together, we're ready. Bien. Ok. Dicho de mencionar también esta parte del Linux Foundation, yo creo que es importante también, yo creo que de alguna manera compartirles que hay otra idea que es imaginar un mundo sin Linux que tanto nos afectaría en la industria. Como pueden ver, no solo estamos en los servidores, en las computadoras, estamos también en los móviles, en muchos otros sistemas que tal vez no lo hubiesen pensado, que si está Linux en estos nuevos dispositivos, sistemas, etc. Entonces, hay un video muy bueno, nada más para aprovechar, que es ese, imaginar un mundo sin Linux. Pero bueno, por tiempo no lo voy a mostrar acá. La siguiente línea que les quisiera mostrar es la parte de Middleware, que es la plataforma. En esta parte hay muchos otros productos. Básicamente todos se dividen en acelerar, integrar y automatizar. Voy a tratar de ir o mencionar, por supuesto, no todos, mencionar los más representativos de cada columna. De Middleware, lo que más conocen precisamente es el Enterprise Application Platform, lo que se le conoce como el EAP, la versión 6.4 en este momento, la versión Enterprise. La parte comunitaria, por supuesto, también existe, solo que ahora se le conoce como Wildfly, o Livellula en inglés. Entonces, vemos otra cita del analista de Gartner. Hacia el 2016, las compañías van a continuar gastando mucho más del presupuesto de IT en integrar aplicaciones que en desarrollar nuevas aplicaciones. Entonces, no solo hay que tener el tiempo para soportar lo que en este momento se tiene, para operarlo, para saber cómo funciona, sino que hay que producir nuevas aplicaciones. Entonces, todo esto para las nuevas, bueno, para todas las empresas, es algo muy crítico, que les puede comer tiempo, recursos, etc. Entonces, obviamente, les impacta de manera directa. En esta cita la utilizo precisamente para los dos productos, que es el EAP, nuestro servidor de aplicaciones, y también para la parte de integración, que es nuestro ESV, nuestro Enterprise Service Bus, que es el J-Bus Fuse, que viene más adelante. Entonces, como el servidor de aplicaciones, obviamente, y esto es en general para todo Red Hat, el estándar, los estándares que se definen en la industria, que obviamente no lo decidimos nosotros, no lo fijamos nosotros, nos apegamos a todos ellos, a todos los estándares, el Java 2 EE, full profile, en este momento. Por supuesto, hay otras tecnologías, JMS, por mencionar, algunas de otras entidades que definen estos estándares. Entonces, la ventaja que ofrecemos también por parte de Red Hat, es que si ustedes quisieran moverse en cualquier otro punto, lo pueden hacer, no nos encerramos para que, no hacemos una tecnología propietaria o específica para que se encierre tecnología, que es lo que muchas veces sucede con otros competidores. Entonces, esta parte de manejar y pegarnos hacia estándares es muy importante y sucede en todas las líneas de Red Hat, no solo en el Google. Entonces, bueno, este trabajo puso una referencia al gobierno de México en el que hemos trabajado, bueno, ya se trabajó, tiene tiempo, que han confiado precisamente, el caso es del AP, para poner sus aplicaciones más críticas en el server de las aplicaciones. Y nuevamente, pues vamos a la parte de ser pues multiplataforma, ponerlo en ambientes físicos, virtuales, privados, públicos, hablando de la nube, por supuesto. No viene solo, no solo viene el servidor de aplicaciones, también viene una parte que es muy importante para la gente de operaciones, que es poder conocer la salud del sistema, enviar alertas, poder monitorear, básicamente, ¿no? Este, entonces, no solo es el servidor de aplicaciones, incluye, por supuesto, también la consola del Operation Network, Operation Network. Bueno, y aprovechando, pues al principio les dije, la presentación está precisamente en OpenShift, que es la oferta de PAS, de Red Hat, esa es la parte online, en la que un usuario, ustedes pueden meterse, es un registro simple, un correo, contraseña, y ya, pueden utilizar, en este momento, tres aplicaciones, les recomiendo que se, que puedan meterse a OpenShift online, y obviamente también está la parte enterprise, que es poner, o habilitar, nosotros, es lo que hace Red Hat con OpenShift, es poder habilitar la nube, en sus sistemas, obviamente. OpenShift, perdón, origin. También les platicaba acerca de nuestro ESB, nuestro Enterprise Service Boss, que es J-Boss Fuse. J-Boss Fuse, es, en este momento, pues han confiado, muchísimas empresas, principalmente de retail, y de la, financiero, bueno, está el caso de la bolsa mexicana, precisamente de mensajería, es una empresa, pues obviamente, que la criticidad, acerca de llegar a sus mensajes, que se asegure, que lleguen a tiempo, que lleguen bien, es algo muy importante, por obvias razones, pues, sepan que si han confiado, y que ha dado el ancho a esta herramienta, en este caso, la herramienta del AMQ, que es el broker, ¿no? el broker de mensajería, porque hago mención, acerca del, de AMQ, dentro de la herramienta, Fuse, como servidor, como ESB, tiene integrado, el broker de mensajería, es decir, lo, lo, lo usa, por dentro, y, además de, del AMQ, lo que usa son patrones de integración, yo creo que, todos nos hemos enfrentado, en nuestro trabajo, a, a sistemas existentes, y nos dicen, ¿sabes qué? quiero que el sistema, A, que ya está legado, que tiene muchísimo tiempo, pueda conectarse con un sistema, nuevo, este, entonces, ese, ese es un problema, muy común, de integración, o, ¿sabes qué? de un archivo, quiero que baje, hacia base de datos, es también, un problema de integración, lo que, hicieron dos, dos autores, que es el libro, que les muestro, es documentar, esos patrones de integración, y, especificar, de manera, estándar, este, la solución, lo que, ya hizo, en este caso, nuestro framework de integración, que es Apache Camel, fue una implementación, directa, de esos patrones definidos, en ese libro, y presentarlos, hacia la herramienta, de J-Boss Fuse, algunos patrones, que seguramente, conocen, conectar, de colas de mensajería, consumir, servicios web, producir un mensaje, un correo, electrónico, jalar feeds, por ejemplo, de Twitter, la parte social, de una manera, muy, muy sencilla, si ustedes pudieran, conocer, el código, que, conocen, perdón, que aplican en Apache Camel, es un tipo SQL, en el que van, de un from, y un to, ¿no? Entonces, ustedes, para generar, o para jalar feeds, no necesitarían, más que, un from Twitter, obviamente, le pasan, contraseñas, hacia un tú, por ejemplo. La idea aquí, es hacer mucho más, sencillo, simple, estos programas de integración, que, estoy seguro, que nos enfrentamos, todos, en la industria, Entonces, estos patrones, hay muchísimos, hay más de 150, ya certificados, por parte de Red Hat, MongoDB, HL7, que es muy común, en la parte de salud, Neti, para, conectar, sockets, etcétera, Entonces, les invito a que conozcan, los patrones de Apache Camel, así lo pueden encontrar, y sepan, que les puede servir, de todos, estos patrones. Y, por último, está la parte de automatización, de automatización, muchos conocemos, los procesos de negocio, el caso aquí, es, la parte, o los, la parte, de gerentes, que es la que, quienes ponen la estrategia, del negocio, de la empresa, pues, lo plantea, tiene su idea, pero para que baje a la gente de IT, pues, se puede perder, como que, la implementación, la guía, para lograr el objetivo que tenían pensado, ¿no? entonces, para eso se usa, este, el BPM, que ustedes puedan diagramar, que ustedes puedan modelar, este proceso de su negocio, en esta herramienta, y bueno, que la gente, alinear la estrategia de, de, de la gente de IT, de operaciones, y, las personas que definen, todo eso, ¿no? Un caso, este, básico, yo creo que, que se da en, en varias partes, del mundo, es, poder automatizar, tareas, que en este momento, están, dentro del código, es decir, una, una regla de negocio, una promoción, pensándolo así, ¿sabes qué? Cambio la regla, quiero cambiar, este, cierta condición, ah, me voy a código, lo recompilo, lo tengo que recompilar, volverlo a subir, o pasar por QA, etcétera, este, aquí el caso es llevarlo, eh, quitar esas reglas del código, poder, de alguna manera, hacer, eh, todo desde la consola, del BRMS, y que, cuando llegue a esa promoción, pueda meterme a consola, eh, y poder aplicar ese cambio, ¿no? Sin tener que, obviamente, volver a compilar, este, etcétera, ¿no? Aquí es agilizar y poder, este, automatizar estas reglas del negocio. De training y de consulting, les platicaba, existen, eh, los cursos, se pueden dar acá en la Ciudad de México, en la Ciudad de Monterrey, Guadalajara, incluso ya para clientes que necesiten que, pues, que sea el curso dentro de sus instituciones, instalaciones, también se puede, se puede, eh, lograr, en la parte de training, eh, hay una página que es el Red Hat Training, donde ustedes pueden conocer la oferta, los cursos, sobre qué, eh, que puedan obtener la certificación, sistema operativo, de, de AMQ, de J-Boss, de LAP, servidor de aplicaciones, etcétera, ¿no? Esa página, es totalmente abierta, obviamente, se pueden meter, y saber, eh, qué oferta, ¿no? Existe, eh, para los cursos. Y, en la parte de consulting, que también ya les, les platicé, que ustedes puedan, eh, también, eh, conocer, y, pues, de alguna manera, ir de la mano con ustedes, para saber, cómo podemos ayudarlos, hacer, de manera distinta, lo que han hecho, o lo que, lo que han venido haciendo, durante mucho, mucho tiempo, este, eh, de Red Hat México, ya como tal, eh, creo que vamos a, tiempo, este, de este video, nuevamente, lo pueden ver, en la página que les estoy, mostrando, la URL, ahí está el video, eh, que ustedes puedan conocer, quiénes, quiénes han trabajado con nosotros, obviamente, eh, hay muchas otras empresas, y organizaciones, solo que, pues, algunos tienen el, eh, pues, un contrato ahí, de, de confidencialidad, en el que no, no puede ser, como tan, tan público, eh, el nombre, no, la referencia, eh, pero bueno, eh, con esto, eh, quiero terminar la, la presentación, para que pasemos a la parte de, de preguntas y, y respuestas, que espero, tengan, inquietudes, etcétera, eh, que sepan que, que, en Red Hat, eh, hacemos cosas distintas, eh, se ha trabajado aquí en México, ya no es, eh, algo que viene del extranjero, eh, y que, bueno, venimos trabajando y creciendo, en todo el tiempo, todo el tiempo que hemos estado trabajando en esta, eh, en esta organización. Entonces, bueno, mis datos, muchas gracias por la, por el tiempo, eh, mis datos, puedan conocer Red Hat, o, eh, mi GitHub, por ejemplo, ahí lo tienen, y, pues, pasamos a la parte de, ¿cuá? De preguntas y respuestas, eh, sí. Claro, 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 Miguel, este, por favor, por aquí algunos nos estuvieron poniendo algunas preguntas, pero de igual forma les agradecería si nos pudieran poner el resto de preguntas que les gustaría hacerle a Miguel Ángel, para que nos los pueda responder, por favor. Miguel, ¿cómo se te facilita más? ¿Tú las puedes ir revisando? ¿Quieres que yo te las lea? Tú dime. Eh, pues si las puedes leer, para saber cuál fue la primera. Ajá, claro que sí. Eh, mira, permíteme, permíteme un segundo, es que algunas se, se perdieron por aquí, por el chat, pero claro que sí. ¿Qué certificaciones tienen en Red Hat Mobile? En Red Hat Mobile, eh, en este momento, como la adquisición de, 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 de Henry, se hizo aproximadamente hace un año, eh, me parece que aún no, no existe esa, certificación, en la parte de MAP. Eh, entonces, este, esperemos que ya, en diciembre, me parece, pueda, eh, liberarse, precisamente un curso, eh, que se estará ofertando acá en esta, eh, en la parte de, consulting, learning. Ok. Eh, nos preguntan también, ¿de dónde se da la certificación de Red Hat en español? ¿Cómo? ¿Perdón? Eh, nos preguntaban si conocías la página, para la certificación de Red Hat en español. Claro, es Red Hat Training. Acabo de visitarla, me parece. Eh, de hecho, en la página la pueden, eh, pueden aplicar el filtro, que sea, este, hacia el país, eh, y que ustedes puedan conocer, quienes están ofertando, este, esos cursos, esos cursos, esos cursos, están las ciudades, estar Distrito Federal, y bueno, también están los, los cursos, por ejemplo, de, ¿cuál o cuál? De Javos Fuse, por ejemplo, eh, ofertado por Compu Educación, que es, eh, con quienes tenemos esta, eh, esta alianza, es el partner, que, quienes dan los cursos, y bueno, ir directamente a la página, de, de esta, eh, de Compu Educación, ahí, la encontró, pero sí, es el partner, el partner website, pero bueno, es, es esa página. De acuerdo, adicionalmente nos pregunta Jonathan, si tiene algún costo el uso de la nube, en las aplicaciones de Red Hat. El costo de la nube, en las, en las que, perdón, de Red Hat. En las aplicaciones de Red Hat. El, el costo, por ejemplo, les platicaba acerca del, del OpenShift online, eso no tiene, no tiene costo, eh, y por supuesto, es, es, es conocer las herramientas que pueden montar ahí, eh, tiene un límite, ¿no? Entonces, en este momento, eh, es de tres aplicaciones, eh, y, eh, va a haber un cambio de versión de OpenShift, eh, para introducir, eh, bueno, el cambio, el cambio es la versión tres, eh, en la, en la versión tres de OpenShift se meten los temas de containers, para usar, este, dentro de OpenShift, entonces se viene un cambio muy importante, que esperemos se vea reflejado, eh, en OpenShift a mediados de diciembre, entonces, eso no tiene, no tiene costo, lo que tiene costo, ahí sí es poder habilitar, eh, un, un, un OpenShift en sus servidores, por ejemplo, por supuesto, ahí sí, sí tiene costo, y tiene soporte, por supuesto. De acuerdo, nos preguntan, si los RPC tienen algún soporte, y cuáles son las desventajas y desventajas de esto. Los RPMs. Los. ¿RPC? No, no, los RPC no, no tienen, el costo no, no, no tienen, eh. Sí, nos preguntan también así tal cual, cuáles son las desventajas y desventajas. Y bueno, si quieres contestar esa, que, que miraste por ahí. Tenemos que adquirir licencias para desarrollar aplicaciones móviles, o existe el software libre para desarrollar el Red Hat. Eh, solo para móvil, en este, en este momento, se, eh, como fue adquisición, se tiene que liberar, digamos, hacerlo open source, esta, el Fit Henry, eh, pero sí, sí pueden, incluso, eh, pre-registrarse para poder usar esta, esta herramienta del, del mobile, que bueno, que se libere el software. Solo que aún no, no son los tiempos para usar, de manera open source, el, el mobile. Todavía no, todavía no, todavía no. Ok. Eh, Jonathan también nos pregunta, si tienes algunas aplicaciones con sistemas distribuidos por Red Hat. ¿Algunas aplicaciones con sistemas distribuidos? Eh, pues, aplicaciones productivas, por ejemplo, o, o, ¿qué te refieres, Jonathan? ¿Algunas aplicaciones con sistemas distribuidos por Red Hat? Pues mira, de sistemas distribuidos, por ejemplo, la parte de J-Bossus, ahí involucra muchísimos conceptos, para mantener el tema de consistencia entre sistemas, que sea, que obviamente no pierdan la relación, eh, que, que no haya un split frame, por ejemplo, eh, esos conceptos de sistemas distribuidos, pues obviamente, tienen que aplicarse en las herramientas, para que no suceda. Eh, algunas aplicaciones, pues, públicas, te refieres, o sea, ya es, eh, ponerlo directamente con el cliente, obviamente, les mencionaba de gobierno, tienen ahí aplicaciones, eh, portales, o, o, en otras aplicaciones, en otros clientes, hay aplicaciones que, eh, de transacciones bastante, eh, grandes, pero obviamente, pues no, no son nuestras, ¿no? Son suyas, usando nuestra tecnología. Entonces, no podemos como que liberarlas nosotros. Gracias, Miguel. Roberto nos pregunta, que si como universidades, existe alguna alternativa, para hacer, estos cursos más accesibles. Sí, sí, hay un programa que se llama Red Hat Academy, en el que, eh, estos cursos, bueno, es realmente poder dar los cursos, y que, eh, los estudiantes puedan certificarse en las herramientas, eh, eh, se llama Red Hat Academy, eh, hay una persona, eh, precisamente, eh, enfocada a esas, esas áreas, que sabemos que, que, pues, son, son a largo plazo, hay que, hay catacardas, precisamente, para que puedan generar ruido, finalmente, pero sí lo hay, sí lo hay, este, y los costos, obviamente no, son muy, muy distintos a los que, se ofrecen, son mucho más bajos. Entonces, sí lo hay. Gracias, Miguel. Una última pregunta, ya para terminar, Miguel, nos pregunta, eh, Mike, ¿cuál es la plataforma de desarrollo tipo Salesforce, o Microsoft Azure, que, y en qué consiste? Microsoft Azure, es, sí, sí, eh, decía, Microsoft Azure, especialmente el, eh, pues, en el mismo, nivel, ¿no? Del, del PAS, que es el Platform as a Service, el Salesforce es un, software as a service, entonces, este, la plataforma, sería OpenShift, eh, para contestar la, 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 la pregunta, este, que es el PAS, el PAS de Red Hat. que es el PAS, que es el PAS. Gracias.